Hola mis amigos, mi nombre es Jesús Mauricio Corujo y este es el canal de Lo Piensas Lo Atraes. Como seguramente ya sabes, la única forma de manifestar aquello que deseas es mediante tu vibración, porque vivimos en un universo de vibración y el universo solo comprende de nuestra vibración. La vibración que emites es la que crea tu realidad física, te guste o no. Pero, ¿cómo podemos emitir la vibración correcta para atraer dinero? Pues, aquí en este video te lo muestro. Debes ser como un imán con la vibración correcta y eso se emite a través de un conjunto de pensamientos y palabras que se dicen, principalmente a través de tus pensamientos. Si las palabras y las emociones que emites son de abundancia, atraerás dinero. Porque puedes decir, atraigo dinero como un imán, pero si en tu interior sientes tristeza, frustración y carencia, estas palabras no tendrán ningún poder, no tendrán ningún sentido, porque tu sentimiento y tu emoción dicen todo lo contrario y el universo responde a esta. Envía una señal al universo después de toda esa energía positiva y ponte en acción. Cuando te sientas rico y lleno de posibilidades, esto es lo que envías al universo. Y por la ley de la atracción, te conectas con personas y cosas que vibren en igual armonía que tú. Y todos estarán interconectados, porque todos somos imanes, solo que somos imanes inconscientes, porque atraemos en base a lo que vemos en nuestra realidad. Somos un imán que simplemente reacciona a las circunstancias. Y si alguien te hace algo bueno, entonces vibramos en felicidad. Pero si una persona te lastima, entonces emitimos una mala energía durante todo el día. Si ves videos en YouTube como este sobre atraer dinero con la ley de atracción, pero realmente en el fondo no crees que esto sea posible, entonces estás vibrando en la duda y te conectas con los miedos. Por eso no obtienes buenos resultados, porque el universo te va a dar más de lo que tú crees que es verdad. Si te sientes incapaz de resolver algún problema financiero, debes saber que esto es lo que estás emitiendo y es lo que vas a recibir. Lo más importante para que atraigas conscientemente todo el dinero que tú deseas es que vibres en un estado de abundancia y prosperidad para que lo veas manifestado en tu realidad. Debes sentirlo como real, porque solo a través del sentimiento podrás grabar en tu subconsciente nuevas ideas de abundancia. Por esta razón te sugiero que hagas este ejercicio que te voy a revelar al menos una vez al día, especialmente antes de acostarte, porque es bueno hacerlo antes de dormir y al levantarte. Practica esto durante algunos minutos. Simplemente cierra los ojos e imagina que encima de tu pecho hay un poderoso imán. A diferencia de un imán normal, este imán no atrae metales. Este imán atrae dinero, riqueza, prosperidad y abundancia sin límites. Imagina este imán emitiendo una poderosa energía que atraerá todo lo que quieras a tu vida, dinero que deseas. Con los ojos cerrados, coloca las dos manos en la zona del pecho y di mentalmente, este poderoso imán se activa ahora y pondrá todo el dinero que quiero en mi camino. Una vez hecho esto, puedes abrir los ojos y finalizar la técnica. A lo largo del día, cada vez que pienses en dinero o pienses en algo que te gustaría comprar, toca tu pecho para activar el poder del imán y di las palabras mágicas. Debes repetir la afirmación de activación que dice así Este poderoso imán se activa ahora y pondrá todo el dinero que quiero en mi camino. Con la práctica de este ejercicio, empezarás a emitir un sentimiento de confianza, de certeza y cuando invitas este sentimiento a tu vibración, entonces será reconocido por el universo, quien enviará personas y eventos a tu realidad hasta convertirte en un poderoso imán para el dinero. Sé que este video te va a servir de mucho y si te gustó, dale un like que yo lo vea y escribe en los comentarios Yo soy Abundancia Te deseo mucho éxito y más abundancia.